Comenzamos con los primeros 15 familias que van a tener esta posibilidad de tener una pantalla solar. Un paso hacia adelante importante. Felicitarlo a la gente de la asociación y todos los isleños que vamos a seguir trabajando, por supuesto. Es único porque el equipamiento que se le va a plantar y a darle como ayuda social a la gente que realmente tiene bajos recursos y que no tienen luz eléctrica ni energía, es mucha alegría y bueno, con mucho compromiso. Es una mañana donde a la isla están llegando elementos que realmente van a mejorar las condiciones de vida de la gente de la isla, que son muy necesarias. El día de hoy se van a colocar 15 paneles. Esperamos que podamos seguir avanzando y poder seguir mejorando la vida de la gente de la isla.